¡Acudele palo y a la bolsa no! ¡Eso, eso! ¡Oh, esa parejita iba queriendo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sos bailarines! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Oh, esa pareja que le caen arriba! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer La mamisita para bailar A todas las paisanadas ¡Vámonos, amiguitos, muchachos! ¡Vamos, Lucianito! ¡Vámonos, los floques! ¡Vámonos, los floques! ¡Vámonos, los floques! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío!